Es un artista europeo que finalmente radicó gran parte de su vida en México. Es un proyecto de colaboración que ya lo he mencionado anteriormente y creo que son de esta forma, la forma de trabajar. Ha sido una colaboración muy, muy amena y creo que exitosa entre el Museo Nacional, el Centro de Arte de Reina Sofía en Madrid, Comento Cultura Radio Panamés en Ciudad de México y Fundación Amparo a través de Fundación Amparo en la ciudad de Puebla.